Para ver si hacemos una transmisión, sería belísimo, tú que me llevas, yo soy tan punta, es una transmisión a la señora Caribe, pero es que la jefa se va a quedar azteca. ¿Sabes? Ya que haya conseguido visa. Control Master es aquí y nosotros vamos a ir a febrero. No me llaman a la Bea. Perdón, te quedas de febrero. Tú no sabes, puede ser atención de la suerte a mi jefa, mi jefa fue una mujer buena, de un bonito sentimiento. Ya saben que le van a preguntar a Sandra. Con todos estos escándalos, ¿cómo tus hijas manejan las críticas? Yo le iba a preguntar si su hija tiene ayuda psicológica, ¿Quién estaba por ahí? Entonces podría ser, te aconsejas ir al psiquiatra. ¿Me consideras la leche de chocolatito que hay? Y tengo otra pregunta, ¿cuál entiendes? ¿Qué entiendes que ha sido la clave para tu ir crazy, a pesar de todas las cosas que han pasado, tanto público y privado, mantenerse juntos? Y no me van a decir que a lo mejor, porque no se lo compro. Y la única mala que tienes que decir que a lo mejor. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué te hiciste la bariátrica? Claro, es importante. ¿Qué te crees que le hizo las, o sea, las decisiones de ellas? Su cuerpo. Aumentamente quiero hacer una, así que a lo mejor. Pero por eso a lo mejor quiero escucharlo. ¿No? Para llamar la decisión. Claro, para escuchar lo que ella piensa y todo. Mira aquella. En el centro, en ese comienzo. Eso sí que te amanecía, amor. Pero no se nota muy tranquila. Lo bueno es que lo hicimos. Aquí está Regia. Mi amor, sí, el adicante está acá. Ay, qué fuerte. Y estoy aquí, digo, yo me meto hoy y me mata Jessica. Yo dudo de meter sexualidad. Sí, tinta. Yo no había visto a Sandra en persona. Nunca. Yo estoy malo. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Ay, hola. Qué mujer. Y mira, que yo siempre a la vez. Me encuere que soy una banda. ¡Ay! ¡Jesús! Me gustó. Jessica, cámbiame. Vamos a cambiar. Ay, yo quedé loca. Yo quedé loca. Puedes cambiar conmigo si tú quieres. El rotor, cámbiame. Cállate, yo aquí te peca. Pero cuando yo te conocí, tú no eres así. Las situaciones cambian. Un oculto. Un oculto. Ay, qué lindo está. Entonces, siente una buena vibra. Ay, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Y quería aprovechar este momentito. Atención aquí, oyente, porque Carla Álvaro, nuestra querida mana, es fundadora de Jessica en Punto. Ha sido una persona y es súper importante, columna vertebral de este programa. Y desde hace unos días tuvimos una conversación y nosotros queremos felicitarla y darle el apoyo porque Carla va a emprender otros proyectos nuevos. Y por cuestiones de tiempo y de su vida personal, hoy se va de Jessica en Punto, pero con las puertas abiertas y en grande. Y que sepa de que eres súper importante para mí, para la familia de Jessica en Punto. Y que siempre vamos a estar aquí para lo que necesites. Eres fundadora de este proyecto y sabes que te queremos muchísimo y que vas a seguir rompiendo como lo haces. Bueno, ya les dije a la mayoría, pero dejarles saber que este proyecto fue muy importante para mí. Me hizo crecer muchísimo. Su compañía ha sido súper importante para mí, para mi crecimiento. Estando en una ciudad sola, la amistad de ustedes, aunque sea de trabajo o lo que sea, pero fue muy importante a ti porque eres una excelente maestra, por tu paciencia, por tu entrega. Porque te encanta, aunque tú digas que no, te encanta ser líder y mandar y enseñar al otro. Y la verdad es que me enseñaste cosas que ni tú misma sabes. O sea que aprendí demasiado. Este proyecto me sumó demasiado y estoy súper agradecida. Me voy con el corazón lleno de amor y lleno de... O sea, siempre voy a ver Jessica en Punto como una etapa demasiado bonita. Y nada, los voy a ver desde lejos, llegar más lejos. Ay, qué bella. Bueno, vamos a hacer unas palabras, ¿no? No, lo que quiero decirte a Carla es que te odio, mentira. No, espérate que me faltó decir algo. También yo tuve una revelación en estos días, en un sueño. Y sí, Dios me dijo, como déjase a mi popi brillar ya. Ya es tiempo de que tú dejes de opacar a ese niño. Esto estúpido. Te cancelaron las palabras de mi popi. No, realmente sí Carla, te voy a extrañar. Porque de alguna forma, tú y yo tenemos una química especial entre tú y yo. O sea, tenemos una relación de amor-odio que con ningún modo de todos tengo. O sea, no es que no conecto, pero es algo que es solamente de ella y mía. Sí. Te deseo lo mejor. Te conocí y entiendo de que tú eres una muchacha con tanto potencial. Tanto que tú ni siquiera, ni tú misma lo ves. Ni tú misma. Y espero en Dios que les haya que aprovechar todo eso. Y yo sé que lo vas a hacer. Gracias. Y espero que seas feliz. Eso es lo que voy contando. Amén. Felicidad ante todo. Gracias. Ay, no. Ah, me gusta. ¡Yo era estúpida! Me iba a terminar esto con lágrimas, pero es imposible. Es imposible. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que este proyecto es muy importante para todos. Para todos, pero esta despedida me duele porque, de verdad, lo primero que hago es pensar en los ensayos de nosotros, en cómo hemos creído en este proyecto. Y es imposible separar lo personal del trabajo porque nos hemos compenetrado mucho. Entonces, creo que lo más difícil de esta despedida es no verte como entre nosotros. Pero sé que Dios tiene un propósito muy bonito contigo y te lo dijimos fuera de cámara. Yo sé que todo es para bien y sé que Dios va a poner caminos. Dios te va a poner mucha sabiduría para saber exactamente todo lo que viene para ti. Así que aquí cuentas con una amiga que, aunque quizás, por mi tema de mi embarazo, no viajamos, muchas cosas que quizás la gente no sabe, fuera de cámara nos hemos unido mucho. Sí. Porque aquí hemos encontrado amistad, aquí hemos encontrado mucha sabiduría. Y te doy gracias porque he visto en ti mucho crecimiento. O sea, también he aprendido de ti. Eres una mujer, una mujer. Entonces, es bueno que tú lo sepas y que nos reconozcas porque tienes un futuro grandísimo. Gracias. Claro que sí, claro que sí. ¡Ah! No, espérate, quedé con tu berrete ahorita. Oye, Carla sabe que cuando estábamos buscando a alguien, el primer nombre que se me surgió a la cabeza fue Carla. Ya que había compartido con ella antes y dije, oye, esa tipa es el final. Esto es una enseñanza de vida de que en el trabajo sí podemos encontrar familia. O sea, sí podemos llevarnos como familia, como querernos y comprendernos cada vez más. Cada vez más que Carla y yo teníamos un encontronazo en los debates y eso, yo siempre le decía, óyeme, aprendí mucho de ti. Aprendí esto, aprendí lo otro y hasta le bajé al machismo. Hablé hasta con mi pareja. Le dije, tú sabías que hoy estaba hablando con Carla y me hizo ver que esto no está bien. Y yo siempre me gusta como autocorregirme. Y Carla fue una ayuda bastante grande para mi autoestima, para mi... Como yo soy como hombre. Y le agradezco mucho su compañía, su amistad, todo lo que... Ella sabe que yo le escribí a ella un testazo. Y se lo mandé. Y me quille cuando la vi esta mañana dije, pero mam. Y ese texto que yo te mandé fue de Barley. Porque cuando la vi, di... Ya, te volvió. No, 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 me repitieron. Tenía que volver. Entonces, tú sabes que te quiero mucho y que cuentas conmigo para lo que sea. Igual. RT. No, no, no. Ya va. Quiero que sepas que te voy a extrañar mucho y que gracias por ser mi amiga y estar en todos mis malos momentos. Porque siempre estuvo. La más cercana a mí fue ella. Y que quiero que sepas que voy a seguir siendo tu amiga y cuando te moleste que yo haga algo me lo digas. Y no me dejes de hablar tres días. Y después soluciones tu problema sola. Vaya al psicólogo y yo nunca me entero que hice mal. Y nada, que me sigas llamando que te va a extrañar mucho. Ni que no me sueltes, por favor. Y pasa algo, Carla. Tú eres un ser humano maravilloso y eres una mujer linda. Eres una mujer alfa. Entonces, nosotros somos parte de un proceso de crecimiento tuyo. Pero tú eres mucho. Y cuando una gente es mucha, tiene que volar. Y creer en ti. Y creemos en ti. Mira, se separan los pueblos. Creemos en ti. Yo a veces. Más de lo que ella cree en ella misma. Nosotros apostamos a ti más de lo que tú te imaginas. Ay, gracias. No, yo lo siento. Y estamos orgullosos de ti. Siempre lo sentí. Siempre lo sentí. Siempre me sentí en familia. Yo creo que de las cosas más difíciles de dejar este proyecto es definitivamente el cariño, las risas, los compartir con ustedes, los chistes que nada más nosotros sabemos. Pero, bueno, nada más no es esto. Nada más no es la chelcha, ¿eh? Es el trabajo. Te amamos. Te vamos a extrañar. Vive cerca. Estás a tu esquina cuando te dé tu gana. Cruza. Ven a comer con nosotros. Lo malo es que no cocino, sino que estás en área. No, no, no. No, 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 no. Y usted de la cita es con nosotros mañana a las 12 del mediodía. Te cedo el micrófono para que tú te despidas de tu público. Ay, de lo oyente. A lo oyente no le dije nada. Que es tuyo. Adelante. Ay, oyente, gracias por tenerme paciencia porque esto es mi primera vez en radio y honestamente, si no es por la guía de Jessica, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero en verdad le puse mucho cariño, mucho empeño a este proyecto por todo lo que representa para mí, para mi carrera. Este, ay, nada, gracias, gracias por todo y nada, nos vemos. Ya vamos. Sintanéis de mañana en la bacana 105.7, Jessica. Bye bye. A ver ya. Vamos foto, porfa. Que amor. Tengo una. Oye. Ay, se me pegó. Ve acá, tú no te negaste, que se va a sentar al lado de Jessica. Yo. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo lloré después. Exactamente voy a hacer. No. Es verdad. Hombre, mujer, hombre, mujer, voz dominicana. A ver si se van a dar cuando peleen. Mira, tú ponerme a Jessica y a mí en un debate junto. Está raro. Está raro, está raro. Mira a Jessica y yo. Entonces tú y tú y tú y el micrófono. Jessica lo va a matar. ¿Qué da? Porque los dos. Jessica no me mataría. Sí. Porque yo soy muy hombre. Ajá. Entonces tú eres muy. Estás en otra cosa y Jessica te va a dar. Y no sé qué. Y te voy a meter. Ah, Jessica. Carla le da a Jessica, marica. Yo soy tu celular. Yo no. Tú te pones. No vas a aguantar. Vas a decir, coño. En cualquier momento. Jessica la duro. Yo soy venezolana. ¿Cuánto duro eres contigo? Jessica la duro. Jessica la duro. Y yo ahorro a Jessica. Yo soy paja. Me amore la fiscalía. Tú eres paja. Me amore. Y que soy una mujer. Tienes de esta edad. Eso es lo que él quiere. Qué loca. Soy el valet. Soy valet. Pero tú no andas como el viejo ya. No. Gracias. El infiel. Gracias. ¿Tienes algo como el que tomamos papá? Sí, sí, sí. Aquí está una paja. Quiero. Si no me pregunto. Me estoy haciendo p***. Quiero mi foto con Carla. No te vayas. Sí, vamos a tomar nada. Déjame hacer p***. Ahí ya está. A ver, tú no te vas a tener una. No, pero una de qué padre. Mira. Para hacer todas las cosas. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Con una cara así como llorando. Sí. Como cómica. Como el que... Y yo así de que... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tienes fotos. Tienes fotos. Pero dime que fue. Dime que tenía para no hacerla. Es que la tomé desde ahí. Es que la ponía barato, mi amor. Ah, ok. Eso pasó de moda ya. Tú ves por qué tiene un tengo extrañazo. Cásame. Ay, que tú tienes un iPhone 3. Ay, qué pobre. Mira, ay, ay, la tiro ahí. No, espérate. El sarcasmo. Aquí voy, ok. Carla Álvarez, nuestra querida humana, es fundadora de Jessica en Punto. Ha sido una persona y es súper importante, columna vertebral de este programa. Y desde hace unos días tuvimos una conversación y nosotros queremos felicitarla y darle el apoyo porque Carla va a emprender otros proyectos nuevos. Y por cuestiones de tiempo y de su vida personal, hoy se va de Jessica en Punto, pero con las puertas abiertas y en grande. Y que sepa de que eres súper importante para mí, para la familia de Jessica en Punto y que siempre vamos a estar aquí para lo que necesites. Eres fundadora de este proyecto y sabes que te queremos muchísimo y que vas a seguir rompiendo como lo haces. Bueno, ya les dije a la mayoría, pero dejarles saber que este proyecto fue muy importante para mí. Me hizo crecer muchísimo. Su compañía ha sido súper importante para mí, para mi crecimiento. Estando en una ciudad sola, la amistad de ustedes, aunque sea de trabajo o lo que sea. Pero fue muy importante a ti porque eres una excelente maestra, por tu paciencia, por tu entrega. Porque te encanta, aunque tú digas que no, te encanta ser líder y mandar y enseñar al otro. Y la verdad es que me enseñaste cosas que ni tú misma sabes. O sea, que aprendí demasiado. Este proyecto me sumó demasiado y estoy súper agradecida. Me voy con el corazón lleno de amor y lleno de... O sea, siempre voy a ver Jessica en Punto como una etapa demasiado bonita. Y nada, los voy a ver desde lejos, llegar más lejos. Ay, qué bella. Bueno, vamos a decir unas palabras, ¿no? Bueno, lo primero que te voy a decir esta Carla es que te odio, mentira. No. Espérate que me faltó decir algo. También yo tuve una revelación en estos días, en un sueño. Y sí, Dios me dijo como, déjase mi papi brillar ya. Ya es tiempo de que tú dejes de opacar a ese niño. Esto es estúpido. La verdad que no lo extrañaba. Se cancelaron las palabras de mi papi. No, realmente sí, Carla, te voy a extrañar. Porque de alguna forma tú y yo tenemos una química especial entre tú y yo. O sea, tenemos una relación de amor-odio que con ningún rudo de todos lo tengo. Que, o sea, no es que no conecto, pero sino que es algo que es solamente de ella y mío. Sí. Te deseo lo mejor. Te conocí y entiendo de que tú eres una muchacha con tanto potencial. Tanto que tú ni siquiera, ni tú misma lo ves, ni tú misma. Y espero en Dios que le saques provecho a todo eso. Gracias. Y yo sé que lo vas a hacer. Gracias. Y espero que seas feliz. Eso es lo muy importante. Amén. Felicidad ante todo. Gracias. ¡Ay, no! ¡Ah, me gusta! ¡Yo era estúpida! No iba a terminar esto con lágrimas, pero es imposible. Es imposible. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que este proyecto es muy importante para todos. Para todos, pero esta despedida me duele porque, de verdad, lo primero que hago es pensar en los mensajes de nosotros, en cómo hemos creído en este proyecto. Y es imposible separar lo personal del trabajo porque nos hemos compenetrado mucho. Entonces, creo que lo más difícil de esta despedida es no verte como entre nosotros. Pero sé que Dios tiene un propósito muy bonito contigo y te lo dijimos fuera de cámara. Yo sé que todo es para bien y sé que Dios va a poner caminos. Dios te va a poner mucha sabiduría para saber exactamente todo lo que viene para ti. Así que aquí cuentas con una amiga que, aunque quizás por mi tema de mi embarazo, no viajamos, muchas cosas que quizás la gente no sabe, fuera de cámara nos hemos unido mucho. Sí. Porque aquí hemos encontrado amistad, aquí hemos encontrado mucha sabiduría. Y te doy gracias porque he visto en ti mucho crecimiento. O sea, también he aprendido de ti. Eres una mujer, una mujer. Entonces, es bueno que tú lo sepas y que lo reconozcas porque tienes un futuro grandísimo por delante. Amén, gracias. Claro que sí, claro que sí. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! No, espérate que con tu berrete ahorita. Oye, Carla sabe que cuando estábamos buscando a alguien, el primer nombre que se me surgió a la cabeza fue Carla. Ya que había compartido con ella antes y dije, oye, esa tipa es el final. Esto es una enseñanza de vida de que en el trabajo sí podemos encontrar familia. O sea, sí podemos llevarnos como familia, como querernos y comprendernos cada vez más. Cada vez más que Carla y yo teníamos un encontronazo en los debates y eso, yo siempre le decía, óyeme, aprendí mucho de ti. Aprendí esto, aprendí lo otro. Y hasta le bajé al machismo. Hablé hasta con mi pareja. Le dije, tú sabías que hoy estaba hablando con Carla y me hizo ver que esto no está bien. Y yo siempre me gusta como autocorregirme. Y Carla fue una ayuda bastante grande para mi autoestima, para mi... Como yo soy como hombre. Ok. Y le agradezco mucho su compañía, su amistad, todo lo que... Ella sabe que yo le escribí a ella un testazo. Sí, sí, sí. Y se lo mandé. Está bien, está bien. Y me quillé. Cuando la vi esta mañana dije, pero mam... Y ese testo que yo te mandé fue de balde. Porque cuando la vi yo dije... Dios, te volvió. No, 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 no. Tenía que volver. Ah, sí. Entonces, tú sabes que te quiero mucho y que cuentas conmigo para lo que sea. Igual. RT. No, no, no. Ya va. Quiero que sepas que te voy a extrañar mucho y que gracias por ser mi amiga y estar en todos mis malos momentos porque siempre estuvo. La más cercana a mí fue ella. Y que quiero que sepas que voy a seguir siendo tu amiga y cuando te moleste que yo haga algo, me lo digas y no me dejes de hablar tres días. Toma. Y después soluciones tus problemas sola, vaya al psicólogo y yo nunca me entero que hice mal. Ok. Y nada, que me sigas llamando, que te voy a extrañar mucho. Ya veamos. Ni que no me sueltes, por favor. No. Y pasa algo, Carla. Tú eres un ser humano maravilloso y eres una mujer líder. Eres una mujer alfa. Entonces, nosotros somos parte de un proceso de crecimiento tuyo, pero tú eres mucho. Y cuando una gente es mucha, tiene que volar. Y cree en ti. Y creemos en ti. Creemos. Mira, se paran los pelos. Creemos en ti. Yo a veces, pero... Más de lo que ella cree en ella misma. Nosotros apostamos a ti más de lo que tú te imaginas. Oh, gracias. No, yo lo siento. Y estamos orgullosos de ti. Siempre lo sentí. Siempre lo sentí. Siempre me sentí en familia. Yo creo que de las cosas más difíciles de dejar este proyecto es definitivamente el cariño, las risas, los compartir con ustedes, los chistes que nada más nosotros sabemos. Pero, bueno, nada más no es eso. Nada más no es la chelcha, ¿eh? Es el trabajo. Te amamos. Te vamos a extrañar. Vive cerca. Está en tu esquina cuando te dé tu gana. Cruza. Ven a comer con nosotros. Lo malo es que no cocino, sino que trajera algo. No, pero hay fiesta en cosas. Sí. Y usted de las citas con nosotros mañana a las 12 del mediodía. Te cedo el micrófono para que tú te despidas de tu público. Al oyente, al oyente no le dije nada. Que es tuyo. Adelante, Carla. Ay, oyente, gracias por tenerme paciencia porque esta es mi primera vez en radio. Y, honestamente, si no es por la guía de Jessica, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero, en verdad, le puse mucho cariño, mucho empeño a este proyecto por todo lo que representa para mí, para mi carrera. Este... Ay, nada. Gracias. Gracias por todo. Y, nada. Nos vemos. Nos vemos. Sintoniza y mañana la bacana 105.7. Jessica en punto. Vamos. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.